¡Hola fashionistas! ¿Cómo andan? Feliz tarde. Hoy vamos a ir a Félix de Town Center. Félix, si me está viendo fuera de Panamá, es una tienda estilo Maisie. Hay de todo y vamos a ir a ver algo de ropa y zapatos, así que vénganse conmigo y acompáñenme. Y ya llegamos a esta tienda que, como les digo, si me estás viendo fuera de Panamá, es una especie de Maisie porque tienes prácticamente las mismas marcas. Y voy a comenzar con estas carteras de Michael Kors, que son de su última colección. Esta está en 258 y esta en 298. Son perfectas como para un look casual. Todo lo que llega en tendencias que salen a Estados Unidos, les va a llegar acá, a las semanas. Y esta zona de zapatos, chicas, está fabulosa porque todos estos zapatos tienen descuento. Aquí tenemos este en 110 menos el 20. Eso es algo acá. Todas estas tiendas siempre tienen descuento. Me encanta que ahí está el nombre de Ralph Lauren. 110 menos el 30. Estas zapatillas amarillas también, Ralph Lauren, me encanta. Ahí está el precio, 110 menos el 30. Yo hace poco les mostré por Instagram que compré unos de goma. No decía que estaban rebajados y al final estaban rebajados. Estos ahí están, 110 menos el 20. Entonces, siempre en esta tienda, chicas, eso es algo que me gusta, van a encontrar descuento. Estas son las clásicas, las típicas de primavera, verano. Están en 85. Estas no tienen descuento ahorita, pero seguramente en unos meses van a tener descuento. Porque como les digo, aquí llega la colección del momento. Y en todos los Félix vas a encontrar cosas diferentes. Estas sandalias a mí me encantaron. Estas estaban en 144 menos el 40. Eran donacara. Entonces, es lo que les digo, tienen que ir a buscar como que a diferentes tiendas. Estas tienen el 60% menos 120. Cuéntame, si en tu país y me estás viendo fuera de Panamá y fuera también en Estados Unidos, estas 134 menos el 60, hay descuentos como hay aquí en Panamá. Los precios son similares. Yo siento que en Panamá se compra bastante bien. Estas son de la marca de Jessica Simpson. Estas plataformas, chicas, no pesan nada. Estaban en 89 y son típicas de primavera, verano. Estas me gustaron también en 89. Tienen esa onda retro. Y estos zapatos, chicas, están súper lindos. Porque están cómodos, son súper suavecitos y tampoco pesan nada. A mí me gustaron bastante. Estaban en 90, esos no tenían descuento. Pero es lo que les digo, es cuestión de que si los quieres comprar en descuento, esperes un par de semanas. Estos son otros zapatos que estaban súper suaves. Me encantaron. Era puro cuero. Estaban sumamente lindos. Eso sí, este tipo de zapatos va a hacer que tu pie se vea mucho más largo por el modelo. Estaba en 99 dólares. Ok, ¿saben la línea de pintura de uña Opi? Y bueno, están las sandalitas. Las chelitas 34 menos el 60. O sea, estaban buenísimas. Y todas estas sandalias estaban recién llegando. Que todas estas no llegaban a los 30 dólares. Me recordaron a la inspiración. Están inspiradas en las famosas sandalias de Hermes. Y aquí vuelvo con Michael Kors. A mí Michael Kors me gusta, pero prefiero Ralph Lauren. La verdad, estos sandalias, estos zapatos no llegaban a 100 dólares. Que como te digo, son los típicos zapatos de primavera-verano. Estas flaps estaban súper lindas. Los colores, el rosadito, el amarillito. Me encantó. Sin embargo, estas son las que están de moda. Estaban en 100 dólares. Estas que son las famosas como pantuflas de papá. O sea, eso está de moda. Estas son de mujeres, pero este modelo está de moda. Esto tampoco pesaba nada. Estaba en 109 dólares. Y aquí todas estas sandalias perfectas para el verano. Passionista, miren esta cartera que bella. La tienes así y en azul. Está en 250 dólares. Me encantó. A mí me encanta Ralph Lauren. Siento que se ve tan, tan chic. Elegante. A ver, esta. Esta es una belleza. Y con el cinto acá. 275. Esta también está linda. 190. Y esta está en 225. Pero está bellísima. Esta está a trotón muy de playa. Y esta carterita está en 49. Que es como la book show de Dior. Limitando la book show. Pero está súper linda, la verdad. Y estos cinturones, chicas, estaban súper precios. Había el Ralph Lauren, el Ralph Lauren. Este doradito estaba en 50 dólares. Me gusta porque es reversible. Lo tenías en color crema. Y también ya lo vamos a ver más oscuro. Estaba este otro también, Ralph Lauren, en 40 dólares. Este lo tenías en rosado, en marrón. Y también en un verde súper bonito. Aquí está. Me gusta porque estaba esa plaquita. Habían todas las tallas, chicas. Si tú me estás viendo desde Venezuela, tengo servicio de personal shop. Para abajo te estoy dejando el link con toda la información. Se veía realmente de muy buena calidad. Estaba también este otro modelo. Y lo que te digo, Ralph Lauren es una marca matiz. Que realmente es muy muy buena. Está cerquita de las de lujo. Pero entre Ralph Lauren y Michael Crow, Ralph Lauren tiene mayor categoría, mayor nivel. Y aquí están, como las chiquitas que vimos. Estas están en 56. También inspiración, vamos a decir, de la Book Toe de Dior. Estaba súper linda. Me gustó bastante esta. Además era en color azul. Perfecta para de diario con unos jeans, una camisa blanca. Se va a ver sumamente linda. Chicas, ahí está la ropa de Carl Lagerfeld. Que a mí esta ropa me encanta. Yo les hice un pequeño review. Un pequeño review, un pequeño vídeo con piezas de él. Así que les voy a mostrar las que me faltaron. En ese vídeo no había visto esta falda que está bella. Porque abajo es que dice Carl Lagerfeld. La falda está en 120. Me gustan también estos pantrón. Que siento que mira, se le pega mucho los pelitos. Ya lo demás sí lo habíamos visto. Que mira qué lindas las camisas. Yo te las había mostrado. Que estaban en 89. Y vamos a ver acá. Ya va a pedir acá esto. Ah, ya los vestidos. Están en 70 dólares. Creo que eso sí lo habíamos visto. Y acá hay piezas en descuento. Veo una cara en 79. Este vestido me gusta. Ese vestido está en 99 menos el 30. Es lo que les digo. Muchísima mercancía con descuento. Esta teacher está en 49 menos el 50. Acá también esta tenía el 30. Es cuestión de qué es lo que estás buscando. Lo vas a conseguir, chica, de verdad. En descuento. Porque aquí en esta tienda hay mucha mercancía. Y esto que esta tienda es premium. Esta está en 99 menos el 50. Esto no es tienda outlet. Ni nada. Esto es como un Macy. Este me gustó bastante de diario. Esta está en 59 menos el 50. Y este vestido también está súper lindo. Este rosado que te voy a mostrar acá con unos zapatos jean. También tenía descuento. 115 menos el 30. Y ahí está. Sí. 115 menos el 30. Y este otro siento que se veía más lindo y en perchero. Pero que he puesto no me gustó. No me convenció. Pero también tenía descuento. Y está 129 menos el 50. A mí me parece que aquí hay precios, chicas, fabulosos. Como les digo. Esta es una tienda súper, súper top. Es bastante grande porque esto es de piso. Y eso que no estoy yendo al área de perfum y cométicos. Qué bello este vestido de una cara. Me encantó. 170 menos el 30. Calvin Klein también tenía descuento de 20, 30, 40. Aquí está este vestido de 99 menos el 25. Y por acá me encontré una camisa preciosa, chicas. Que me encantó, la verdad. Bastante. Esta también estaba muy linda. Incluso para el trabajo. Esta está bella también con un patalón blanco. Unos jeans. 54. Esa no tenía descuento. Pero ¿dónde está la camisa blanca? Esta que la tienes en blanco y en negro. Estaba bella. Se veía de muy buena calidad. Y el precio era 74 dólares. No tenía descuento, pero me pareció preciosa. Con un jean súper elegante. Y hasta acá, chicas, las dejo. Bueno, esto fue una pasada express que vine al mall. Que tenías que comprar una cosita. Si te gustó este tipo de vídeo, sabes que la manera de apoyarme es dando like. Un abrazo. Bye.